El honor, el valor y el orgullo de ser suteimista, eso representaba José Fernando Palomar Esparra, es una frase que se nos ha quedado en la memoria y en el corazón, porque Fernando siempre fue un hombre de una sola pieza, un hombre frontal, agarrido, que jamás permitió que nadie pasara por encima del trabajador. Durante la quinta edición de la carrera atlética José Fernando Palomar Esparra, el titular del suteim naucal Pantomás Palomares, recordó la incansable labor por parte del exsecretario en favor de los derechos del sector sindicalizado. Pues el legado de lucha, ¿no? De lucha, de constancia, el seguir en esta dinámica de buscar mejores condiciones laborales y de vida para nuestros compañeros sindicalizados y para todos los trabajadores de mano de la mano. Esta competencia, además de honrar la memoria de José Fernando Palomares, sirve para fomentar el deporte y la unión familiar entre la sociedad. Los ganadores de la rama femenil y varonil recibieron premios en efectivo, además se llevó a cabo la rifa de bicicletas y se entregaron balones para impulsar actividades deportivas entre los suteimistas. Con información de Propuesta TV, Polo Hernández. Visítanos en www.propuestainlinea.mx y síguenos en nuestras redes sociales.